¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Me dices que tú ya no me quieres que el mundo y los placeres me importan más que yo. Por eso, que yo, y eso te digo, que sigas tu camino, y todo lo que hay yo. Si quieres andar en las cantinas y amar con tus amigos, y amar con tus amigos, y amar con tus amigos, y amar con tus amigos. que eres siempre amado y luego le declaro herido el corazón. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta en la destrucción. ¡Uuh! 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 Perdona que te haya molestado, que a vos te o no me ha dado, que te pongo por tu bebé Y tus besos y todo ha descalado, que a vos te ha terminado, no hay nada que ver